Hola, bienvenidos a un nuevo video, gente, van a tener agua, miren, hoy vamos de salida, estamos aplistando ya las pichas con agua, miren, chiquitos galones de agua, no mentira, en la casa no hay agua, entonces para allá vamos, vamos para el río, muchas, llevamos el agua para bañarnos, para que vean de donde la llevamos, no, son bromas muchas, ahorita, la verdad que ahorita vamos para la granja, vamos a ir a mirar a ver si hayamos huevos, horas de hierba. Las damas primero, hay los vidrios, parece que ya hay unas heridas, ya ven muchas cosas, 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 las damas primero, ha ven una coserita... y como hago pañ sal del agua? esa es zap Products random one two three 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 este es un huevo, pa desde antes nomás un poquito de aire secundaria y distrain la puse barely satu ortaya este monte. muchachos, como anoche llovió, hoy amaneció tan bonita ay, 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 no está caliente como se acostuma no está bien, ¿qué pasa? no toman solo comida ay, qué precioso ay, aquella ciudad pernidosa pero ya no miro mucho y voy a mirar caída para vos, la cosecha de los negros sabe, nunca supimos cuál era el palo de mango negro que chula aquí hay solo las hembras solo las hembras, a ver, aquí vamos a girar los huevos que a mi le gusta a no, es el de mi lo voy a mirar aquí pone en pareja ay, amigo, yo te acompaño pero estas están poniendo hasta la culeta o chava ay, son las culetas y hay aquí que habían puesto el diván ¿no sabe? porque se parecen un poquito más bien yo creo que es a eso nomás cuatro huevitos cuatro huevatos pero yo veo que unas ponen de un color y otras de otro color y este porque estos huevos son como que es de los de castor o sea, mira y este es blanco y estos son un poquito como más paliditos y mira, este tiene diferentes colores igual que este pero es más claro mire un huevo peludo y... está desarrollando el huevo ya está ya está ya está ya está esta ha sido la recolecta de huevos del día de hoy miren ve son cinco huevitos para uno cada uno es un huevo estrellado pero mire, este tiene como manchita blanca pero no es blanco esparchadito ajá bueno muchas como pueden ver allá atrás ya se metió otra gallina a ponerme porque realmente no han puesto todas por eso hemos recogido tan poquitos huevos porque realmente ponen aproximadamente unos 15 huevos diarios porque como ven hay varias gallinas hay bastantes entonces solo que como allá ponen gemelas hay los raros los raros que en un solo nido ponen todas ajá que hayan más comodidad ajá 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 Los regeros de la granja Hay varios Y esa peludita La chiquitina es apeludita Esa es la chiquitina El primero Esa es buena raza Es grande y tiene su Colocha De buena raza Los futuros regeros de la granja Ya están buenos para comerlos también Más de algunos nos vamos a comer mucho Para comernos un pollo Y nos vamos a comer una gallina también Sí, ese digo yo que es varón La peludita Es que no tiene ¿Eso será que crece grande o qué? No, mucho Porque no tiene su cosa aquí De los bollos ¿Agua? No, no Bueno pues Ya venimos a ver la granja Ya se metió la boca Ya se metió la boca No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!